Aquí amo de vuelta. ¿Cómo andan los parceros, cumbideros, consoleros, apestacioneros, parceros, remiseros? ¿Cómo andan, mi estimadísimo primo, ahora? De 183 Ya pasó como la hora ya Era un 3, pero hoy me asusté y vi un 8, en vez de un 3 No, la concha ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? No saques el ancla Ah, no cargaba el agua y dije que pasó acá Estaba queriendo cargar y no cargaba Ya estaba lleno de agua Bueno, a ver, vamos a pescar Va a tener un par de pececitos más Hoy vamos a buscar la bombilla Hace el mate Si Era para que te ríe o no? Jaja Con J, de jaja No jaja con H O kaká Como hacen los Portugueses Bueno, a ver, primero de todo necesito una lanza Después hay que ir a una isla y sacar metal de vuelta Si La concha No, pensé que no teníamos más madera, Juan Ah, tendría que haber Si había varios árboles Si, si hay No es que Habíamos instalado varios árboles Ajá Vamos a pescar porque no estamos rompiendo Jaja Por cierto, estuve viendo como se hacen las redes Capaz no es Tenemos que matar peces globos Que están en las islas grandes O en el agua ahí Y eso te dan para Para hacer pólvora Para investigar la pólvora Pobre pez Te da una pólvora Jaja Si, no entendí porque el pez globos te dan una pólvora Lo mejor sería veneno, ¿no? Pero bueno Ah, esperá No me había dado cuenta de esto ¿Qué cosa? ¿La cabeza de oso? Tengo como cinco cabezas de oso Bien, guardala Que después puede hacer trofeo y colgarla Rar Rar O por lo menos el otro día en una balsa que pusieron ahí en la portada Tenía colgado un oso, un tiburón y un... ¿Cómo es? Un jabalí ¿La rata? No sé si de la cabeza No, la rata no Mientras voy cosechando la madera Mira, ya está Nos 20 minutos Esperen No entonces Tan Tanta Tienen bien Tienen la mano No! No! Jajajaja Justo se me rompió el último golpe Pensé que le quedaba dando Bueno, ya con estos dos pescados está bien Espera de vicio, vamos a tirar una del mal. Y saco otro grandote. Jajajaja. Tejé tres pescados enormes. Espectacular. ¿Y qué tal la lluvia? ¿Saliste a jugar? ¿No? Ah, el pein y goteo nomás. Acá le dio fuerte, duro y parejo. Ya que no puedo hacer nada, deja mi lanzarred. Si se calla el castor, se calla el avión. Y si no se calla lo callamos. Quédate quieto, papá. Se está moviendo mucho de arriba para abajo. Voy a comer un poquito. Yo ya he definido comida suficiente. Ya más voy a dejar dos crudos. Por cierto, a ver si no hay un... ¡No! ¡Qué suerte, eh! Salté a la bosca del tiburón. ¡Ah, bien! Pensé que nos estaba atacando. Por acá. Bueno, cuando quiera no. Pero voy a mirar que... Un segundo que... Quiero que se termine éste. Terminando siempre es lo... Lo chato que si me pica... Oye, me pico. Lo chato. Me pico el carretillo. Jejeje. A ver si. Vamos. Vamos, la bosta. Vamos. 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 Vea ahí. Tener razón. Bueno. Quería saber porque lo soñé. Ah, sí, yo también ¿Dónde está la bombilla? No sé qué está hablando Está del oso a la izquierda Acá arriba tiene que estar La gente no sabe Yo tampoco sé A realidad yo ya lo sabía Porque jugué antes Nada más que no me acuerdo No, qué traidor Jugaste sin mí No, porque este fue El primer capítulo de la historia O sea, este llegué a serlo Acá hay notas Sí, estas son las notas Parece Mickey Mouse Sí, boludo El papá tiene que hacer una decisión Sé que no será yo Así que voy a ser espiritual Aquí está la bombilla No hay suficiente agua para todos Estoy desculpa, Erwin El loco de la bombilla Ahora sí podemos hacer un batecito Ni uno se puede estar en el agua Qué goloso que son Tremendo árbol Bueno, vamos a donde estaba El campamento de los ranchers ese Ajá Ajá Va allá El cartel guiará nuestro camino Ya te perdí Ah, gracias Por cierto Ahora que estamos solos Los mujeres un camino Hola señor oso ¿Cómo anda? Cazamos diez osos ya No sé No saqué el logro No No Ay, si viene el parkour No Ay, si viene el parkour No 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 Un mordisquito Un mordisquito Bueno, veamos Solo para que no dé un logro ¿En serio solo era para eso? Sí, para eso no era De hecho, el video que vi no le da nada Porque no tenía los logros Atrás no está la bolsa, ¿no? No, no vamos a tener esa suerte No, no vamos a tener esa suerte ¿Por dónde tenemos que volver? Hay que ver el puente El puente nos guía Por acá bajamos la última vez Me acuerdo que me tiré así Y me partí las piernas Yo también Ahora Buah No, no, no Fuera calle que sea Si se calla el castor Se calla la vida Acá está la llama asesina Que no puede morir Acá se va el oso El oso mimosa Pues ahí que Estos días revisando en Steam Me encontré con Con un juego que se llama Alone in the Dark Bastante viejo Y Bueno, me pongo a buscarle La empresa que lo hace ¿Viste? ¿Qué otro juego tenía? Y me encontré Otro más De Alone in the Dark Que se llama The New Nightmare Y así lo jugaba en el Playstation 1 La verdad que me había encantado Y está Dije Uh, estaba re barato Y tenía Muchas calificaciones Negativas ¿Viste? Y en una de ellas Me pongo a leer Decía que En la tienda de T.O.G No sé si la conoces Está ese Donde le Le pusieron mayor resolución Un montón de pelotas de ese Y está mucho mejor Que el cliente de Steam ¿Vieron? Y bueno Fui así Estaba en oferta Y la compré Pero qué puto que sos ¿Eh? Tomá Encima te morís Y Lo que está bueno En esa tienda Es que Todos los juegos que compras Están libres de DRM O sea El juego directamente Lo compras Y es tuyo No tiene ni siquiera ¿Cómo se dice? Está re vacío Esto Como mi bolsillo Ya empezó a llorar No sé por dónde Vamos a girar Pero bueno Ah Teníamos Una nota más No me acuerdo ¿Qué número era? Eh Uh la coche Carabobentón 4832 ¿Girá los motores? ¿Para el otro lado? Espera Ahí lo Ya le di vueltas No Creo que tenemos Aquí por ahí A ver A ver Vení a subir A ver Debe el punto azul Porque ya Ah Tenía razón Si Vemos igual Esta vez Prendela Ah Está como en diagonal ¿No? Para allá Sí diagonal La de la derecha Si es el de Dos mil Dos Dos mil seiscientos O el Mil seiscientos No puede ser No puede ser que Estoy diciendo Todas las veces Que tiren la basura Al océano No me vengan Quieren La ecología Aunque gira un poquito Un poquito No Tablita querida Vení Vení Hay una isla grande A mil metros Espectacular Espectacular Y se calla el castor Se calla la vida De paso ¿Sabés qué encontré En esa tienda? El Silent Hill 4 Para PC Para PC Espectacular Si no No encontré En ningún lado En realidad Lo puedo emular Pero justo Estaba esa cosa Y dije Mirá Qué bueno Espectacular ¿Faltarían en el trade? ¿Sabés qué? De 10 El trade lo veo Jugarse bastante Para PC Jack Sparrow Edition A ver Vamos a hacer Refinador Un gato de la suerte Como este Se necesita Miel Necesita comida cruda Colmena Tarras de orejas 15 Tenemos 15 Tarras de orejas Creo que 8 No sé si era 8 Aquí teníamos 8 Teníamos Vamos a ponerle Lama abeja A ver Para la miel ¿Cómo se hace la miel? 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 A ver Me pongo a servir a cualquier cosa A estos pedros pescaditos Necesitamos más Vamos a ver Julián Y se calla el castor Mierda este grandote No me da ganas de retirarlo ahí adentro Pesco dos grandotes ¿Pero no es un chiquitito? ¿Puedo poner ahí adentro? ¿Tiene que ser crudo? Sí Mierda está saliendo Ah, sí tengo Pesqué un patito Necesito comida cruda A ver esto acá Y esta acá No, aquí piloto es lo que era mí Bueno, vamos a seguir pescando Total Es divertido Se nos paró uno Mejor que en el ark Es esta Ojo ¿Pasó? Ahí está la isla Y atacó el tiburón ¿Cómo se hace el bidón? Estás atreendo a la isla Porque nos vamos a pasar Estoy seguro Bidón Atarra Tornillo A ver Buah su isla parecen más, es psicológica y si calla el castor se taca la vida ¿viste el tanque? espectacular y supongo que ahí conectaremos esta con esta voy girando un poquito ¿tiraste el tanque vos? no ¿tirás donde lo tirás? bueno espera acá bueno hay jabalí por lo que veo espectacular ¿cuál es el tanque? A nadar mi amor, vamos a nadar mi amor, da una carretería. ¿Habrá oso? Espero que lo haya, yo quiero el logro, boludo. ¿A qué le llamo? ¿A aquella abeja? La llama que llama. Hay que entrar a la red. ¿Trae la red? Oh no, ya saliste. Yo ya estoy viniendo. No sé dónde estás vos. Yo te voy explorando la isla. Estoy por arriba. Andas solo nomás. Tampoco te va a perder. Y me dejas solo nomás ahí. Buscando madera. Oso. Bueno, me corre. Abedul. Voy por el camino. Ahí ya te veo. Veo. Uno más fue tu logro. Sí, pero en realidad el último que le pega es el qué cosa, eh. ¿Le pegaste vos, eh? No sé. Yo no pegué el último. Sí, me tomé el cuidado de no pegarle. Mirá que hay una cuba. ¿Qué hay acá? Zeta. Zeta, zeta, zeta. Oh, sí. ¿Y tierra? Yo no tengo palo. Yo no tengo palo. Ahora, este es un robo, boludo. Ya. ¿Tierra? Toda la isla está hecha de tierra, boludo. No, tenés que agarrar esos muntículos ahí. El chiste del juego. Lo mismo que la arena, boludo. Necesitamos cazar toda esta cosa para hacer nasta después. Espectacular, entonces. Hay que buscar la red. Hay una cabañita. Me llama el caster, hermano. Acá arriba todo. Mira cómo se fue solo y me dice a mí. Estabas agarrando la mía, ¿qué querés que haga? Tampoco te iba a mirar, te iba a estar viendo que agarre la mía. Esas son para vender, bueno. Mmm. Falta para el T2. ¿Qué hay? El T2. Tego de pesca avanzado. No llegamos. Vamos a tener la experiencia arriba. ¿Sabés qué podemos hacer estos cubos de basura, no? Reputación rango 1. Cero de 300. Este cubo de basura se hace con la recicladora que tenemos ahí, la picadora. Le pones cualquier para abajo y te va aumentando y lo puedes sacar. ¿Qué cubo? El cubo de basura que te pide para comerciar. Respondió el de nuevo los ojos, por si te interesa. Respondió en la cara. ¿Dónde es el cubo de basura, boludo? Ahí, boludo, en el trabe. Elegí el cebo simple. ¿Necesitas cubo de basura? Ah, no, está bien, está bien. No, yo pensé que ellos me iban a vender para ver qué es lo que pasa. Me caigo, me caigo. Me caí. Osito querido, ¿dónde estás? Eh, bueno, yo me caí por el barranco, ¿no? No sé cómo, pero me caí. Mirá acá hay una construcción rara. Mirá acá hay una construcción rara y de la balsa, boludo. Pensé que era una cabaña o algo. Y el logro. Ojo, está atacando. Acá hay una construcción rara. No tocas. Se cae el castor, se cae la vida. No me lo encontré bien, sí. Ah, qué relajante esa agua. No sabés si lo escuchás. Y en madera. Yo puedo ir a kilómetros. Ah, está la picadora. Acá está, mirá. No, a ver qué le podemos poner. Le puedo poner... Un container. Le voy a poner plástico, a ver qué onda. Le voy a poner coco. Qué cucu, qué cucu, qué cucumero. Aquí. Qué coco. No se le puedo poner. Ah, necesitamos una batería. Ah, todo pide batería. Deja de joder, boludo. No, nunca algo que ande con el agua. ¿Y cómo se prende? ¿Y cómo se prende? ¿Y cómo se prende? ¿Y Tiburcio? ¿Dónde estás? ¿Y Candela? ¿Y la moto? ¿Será que necesita más? Parece que le puso un montón, güey. ¿Verdad? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No lo sé. No, no. No entiendo. Si se calla el castor, se calla la vida nomás, es lo único que voy a decir. Si se calla la vida nomás, se calla la vida nomás, es lo único que voy a decir. Si se calla la vida nomás, es lo único que voy a decir. Si se calla la vida nomás, se calla la vida nomás, es lo único que voy a decir. ¿Cómo le están pegando a la serie Resident Evil de Netflix? No hay uno que diga que esta es buena, porque siempre puede haber uno que diga que me encantó, pero no hay ninguno. Paren, ya está muerto ya, dejen de pegarle. ¿Será que me hago el machete esta vez en vez de la lanza? ¿El machete pega? Sí. Lo querés te lo regalo. ¿Eh? Si lo querés te lo regalo. Prefiero la lanza, ¿no? Tendría que ver qué alcance tiene. Me tengo que hacer una lanza y digo, bueno, ¿será que me hago una lanza o un machete? Ahora Tiburcio. Valiste verga. Tenemos un cubo de basura. Podemos comprar algo. ¿Con un solo cubo? Lo que cuesta es a ver. Bueno, hay que buscar cosas abajo. El Tiburcio. Sí, por eso. ¿Dónde está Tiburcio? Habría que buscar un pez globo, la verdad. Acá estás. Acá está. Me copa como lo atraveso al coso, hijo de puta. ¡Ahí, hijo de puta! Hijo de tu madre. ¿Qué pasó? Me pegó el tío. Uy, boludo. ¿Pero dónde fue? Mirá cómo se teletransportó. Ah, no hay que ir. Acá, puta. Atravesó una roca gigante y te fue a morder a vos. Alimento por acá. A tu casa, pelotón. ¿Quién te pensás que sos, boludo? ¿Sabés cuántos hubieron antes que vos? Pobrecito, a él le gustaba resignir la serie. ¡Ahí está! Con razón se enojó. Ahí me está la cara, loco. Encima hay una cantidad de cosas tiradas, boludo. Tremenda isla, boludo. Dame algo. Dos arbolitos choto encima. No saqué ni uno, boludo. Yo saqué los dos únicos que había, boludo. Ahí cobra. ¿Quién cobra? Debería haber buscado el traje, boludo. Ahora voy a explorar por acá. Por todo el borde. Pero no hay nada. Alga, nada, bueno. Acá hay cobre. ¿Y el metal? ¿Y candela? Acá hay tres, creo. ¿Y la moto? Acá hay tres más. Ah, bien. ¿Vos tenés suerte con eso? Yo con los árboles. Más quiero el pez globo, la verdad. ¿Existe el pez globo? Lo chotó para verlo. Antes que te veas vos, ¿no? De bronca, llevo arena. Que por cierto, es toda arena, ¿no? Pero esos montículos tengo que agarrar. Voy a luchar contra un oso. Ay, qué pelotuda. Mira si he llevado la red. Ah, ¿llevá la red? Sí, ya estoy adentro de la isla. Ahora vuelvo y... Llama que llama. Como te quisiera matar llama. En realidad queremos atraparla. Sí. Próximamente. Sí. Jajaja. Próximamente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te daré una abeja. A ver, vamos a probar a comprar algo. Un cebo, ¿no? Cuatro cebo. Sí. ¿Qué me hice? ¿Vas? ¿Mate? Bien. Saqué un logro. Bien. No me dio nada de experiencia. ¿Qué podemos vender? Encima esas criaturas, ¿dónde las conseguí, boludo? Ah, debe ser que pescás con el cebo, ¿entendés? Ah, bisapas. ¿Cuál? A ver, me estoy tirando en tripla, ¿no? Sí. El cuadrúpulo. O sea, esto no estaba cuando yo jugaba así, que no tengo ni pute. Se llama, vení acá. Te quiero decir algo. ¿Pero vení acá, papá? No, creo que voy. Yo le quería dar un abracito nomás. Bueno, la verdad es decepcionante el fondo marino de esta isla. Mira, ya volvió el tipo encima. A ver, dejo dos cebo acá. En un cofre. Y voy a usar el que compré. Ah, pero no me lo usó, boludo. Ya, hoy me quedó un solo tiro de la caña. Precioso. A ver, acá está. Ah, acá está. ¿Encontraste el cebo? No, agarré la red del cofre. A ver, ¿a dónde está? En el cofre allá, el primero creo. O el segundo. Uno o los dos. Ahí está acá. Necesito un tornillo. Acá hay un tornillo. Ahora elijo esto. Perfecto. Está encarnado. Lo tiro. ¿Será suerte? Si tenés boludez así, ponedlo en el triturador. Cosa que no quiero. Ahí está. Pesqué una carpa espinosa. ¿Se venderá esto? Ahora voy a probar. ¿Cómo se pone el cebo? Eh, clic derecho. Y selecciona el cebo que querés. Con el clic. O sea, con el clic normal. ¿Entendé? ¿Viste? No. Con el clic del mouse. O sea, la caña. Ajá. Clic derecho. Ah, no. Tenía que seleccionar la caña. Yo buscaba en el curso. En el inventario. Lo moví y dije, ¿qué pasó acá? No, sí. Cuando te ponés la caña te dices coger cebo. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a buscar una carpa. Vamos a buscar una carpa. Una gamba. Sí, yo también. Estoy plantando todo esto. Dos gambas. Hay que me dan por dos gambas. Por dos gambas y residentes. Yo también voy. Voy a morir. De agua. Voy a morir. De agua. No. Vamos a buscar. ¿Vas a escuchar el, un sonido? No. Me cago en el tiburón. A ver, acá está Ovejita querida ¿Ah? ¿Se pongo a cocinar? No Eso estaba bueno, eh Con lo caro que salió ¿La podés vender, por lo menos? Estoy con las abejas A ver Páginas, hijas de puta Ahí está Ustedes también bajen, dale Esa agua, por favor Como escuchan todo, ¿no? Boludo, pensé que era un jabalí ¿Cómo era? La carretilla O sea, desde lejos el avance Hoy cuando llegamos y ahora también Pensé que era un jabalí Por favor, decime que no está el oso acá Recién lo acabamos, ¿está? ¿O no? Ah, no, más arriba está Pilos Mimoso Cierto Ahí está Ahora le voy a agarrar con el machete A ver qué onda Ahí, ¿qué boludo? Así fue como lo veo Como la camita ¿Te puedo con el hacha? No Me pegas, ley ¿Pero qué? 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 Pucho, se me rompió La lanza Casi muero ¿El machete ha sido de daño en Colombia? No, no, lo tenían en el COSA Me puse la red Ah, vender te da reputación Y te da cubos dorados Pero para comprar No puedes comprar nada con los jugos dorados Necesitas los jugos normales Espera, ¿cómo estamos? Encima da miedo de reputación Para su guía tierdo Ni te la cuento No me la conté No me la conté No me la conté La puta ¿Qué pasó? Baje Necesitamos combustible Me hace que en cualquier momento me aparezca el oso Mientras estoy con las abejas Está espectacular A ver ahora Estoy haciendo otro cubo de basura Espectacular Perfecto ¿Vale? 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 ¿Agarraste el cubo azul ahí abajo? ¿Dónde está? Ahí abajo Tengan el chat si querés Ahí abajo de la escalera lo pude agarrar Bueno Ni acá puto Qué relajante Bueno el machete no sirve para el agua No hay más madera Solo como hizo Esta gente que no tira las cosas No hay más Bueno terminas ese cubo Y voy a ver qué me compro A ver si puedo comprar con un cebo mejor No voy a comprar un cebo mejor Si se cae el castor si cae el aire No voy a comprar un cebo mejor A ver qué me puedo gastar Mi cubo de basura A tu casa hija de puta Acá hay más abejas Ahora no respondió Es que yo no subo por dónde voy a subir Ah había otro lugar Sí Sí Y ahora me lo venía a decir A ver un arbolito Creo que hay otro arbol Ahora sí hay madera ¿Viste dónde está para comprar? Ajá Por el otro lado tenía que poder bajar También A ver ¿Dónde está? Un macetero avanzado ¿Qué hará eso? Ah, ni idea No llegamos Igual la compra Es un macetero pero avanzado Ajá Era para que te rías, boludo Ah, estaba viendo tier 2, boludo Ni llegamos Cirulo de lujo Cirulo de lujo Cirilo del de De la telenovela No tenemos esa receta Bueno Me compro el cebo nomás A ver A ver Metacular Metacular Ah, mira Tenemos un contador de cimiento Si no sabemos multiplicar A ver Pero imaginate que Es grande el barco Te viene bien Lo pones y listo Totalidad Que la pongo Ojalá O no Jajaja Para que te ríe, boludo Estaba peleando A ver A ver Esto hay que ordenarlo De alguna manera Lo pongo Lo pongo Lo pongo Tengo carne Tengo cosa Lo pongo 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 No, no lo voy a llevar Arriba Me copo el respawn Del oso, boludo Inmediato Casi Inmediato, boludo Y las abejas se fueron al carajo ¿Será que me habrán dado el logro y no me di cuenta? Capaz A ver, tiburcio Hoy quiero matar Vení acá, tiburcio Ahí ya estás Cuebra puta A tu casa, pelotudo Ahí que puedo tirar Vamos a tirar esto ¿Levantamos la ancla? Necesitamos madera Bueno, ya están los árboles igual Hay que comprar Para la Quiero ver Quiero ver qué pesco Así comercio De vuelta Igual, lo chote de pescar es que sin los cubos de basura normales no hace nada ¡Gracias! Ahora, yo he visto gente que tiene baúles en la pared, ¿puedo ponerlo? Bien Ahí voy a poner todo lo de metal A ver, acá está Por acá Hay un cofre medio vacío Por lo visto, sí Hay que hacerme otro cofre Esto para acá Me muerde res Bueno Hay que hacer un montón de cuerda para aflojar las hojas Bueno, voy a hacer una última venta Así Gracias por ver el video. Si se calla el castor, se calla la vida. Bueno, querido oso, es la última vez que tengo. A ver... ¿Te volvió? ¿No te volvió nunca? Bueno, se puede decir que hay demasiado por ahí esta isla chota, que no sirve para nada. Bien. Bien. Ah, quedate quieto, papá. Don Paredes. Bueno, el cofre de chatarra lleno. Cuidado. Bien. 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 Tres cirulo crudo. Espectacular, ¿eh? Tres cirilo crudo. No, pesqué tres juntos de eso ahí. Tres cirulo crudo. Tres cirulo crudo. Espectacular. Escucho ruido ese y dije como un tiburón único de vuelta al hijo de puta de nuevo. He parado por lo que tieneup commerce. No sé de dónde pone tantas cosas Por cierto, ¿zarpamos mientras? Y la verdad que sí Elevo ancla ¿Estamos girando en el mismo lugar? ¡Joder, puta! ¿Podremos salir con la vela nomás? Esperemos Venimos jugando toda la partida con la vela y ahora... Ahí va, papá Estamos girando como boludo, pero... Todo por no prenderla El motor Porra, tabla Ahí vamos Seguimos ordenando Este va a ser el sector que te guste La guilla Las piedras Y rasguña las piedras No, que me cago, ¿verdad? No, que me cago, ¿verdad? Digo de ser Aquí está, ¿estamos atorados? No, hay que girar la velita A ver, vamos sin vela Que nos lleven Estamos a la merced Mientras ordeno el bowl Mientras ordeno el bowl Ya, vamos a dar una desecra Tengo un poco de agua Seguimos Un poco de agua Ojo Lo que haces Tengo un poco de agua ¡Ajala! Y Tengo que ir 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 Y ya está. Y ya está. Este va a tener todo lo que me sobra. Vamos a la tabla. Y ya está. Ahí más o menos estamos. ¿Por qué no tengo comida? La suerte tengo bien ordenadito. 11 sandías tenemos... 3 generamientos. Genial. Y ya está. Ojo. Me disponía a comer el silulu. Silulu. Voy a hacer una batería para ver para dónde tengo que ir. Ah, me faltó ordenar esto. Qué bien. Bah. Baule de mierda. Si cae el castor se cae la vida. Lo único que voy a decir. Bueno, ya. Voy a poner dos de comida porque... No. ¿Qué pasó? Le dije... No me asustéis así, hijo de su madre. Le poné dos de comida seguido porque acá hay más comida todavía. . Voy a poner la cámara acá abajo. Mirá. Qué copada la bandera argentina, papá. las flores de tinte las voy a dejar acá en los cobrecitos de mierda listo quedó todo más o menos espectacular me gustó me gustó me gustó me gustó pero me cago en el anc esta batería hecha vamos para arriba vamos a prenderlo justo tenemos que ir por ahí creo fíjate dónde está el punto azul ¿está bien derecho ahí? sí, más o menos un poquito más a la derecha, ¿no? sí, un poquito más a la derecha hasta que es una mierda este timón, boludo o sea, le da un poquito y no gira un shot o sea, no vuelve automáticamente al centro ahí está, déjalo ahí ese es el problema sí, sí, una cagada vamos a rellenar los tanques hasta que tengamos el otro tanque de video combustible no, mira las madrugas ¿se pueden comer? es rico, puta no tenemos nada de madera pero nada bueno, ya están los árboles bueno de suerte crecen rapidísimo a ver si me hiciste acordar tengo que hacerme una lanza y tu amigo pero qué hijo de puta pero qué hijo de puta y se calla el castor, se calla la vida no te voy a decir sí veo una isla ahí adelante quita culiar ¿que le pará? sí uy hijo de puta sí no 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 och No la vamos a dar en cuanto a la nanda Mira como un giro ¿Para en el coso? ¿Para este los dos? Se paran los dos No, no se paran los dos Ah, capaz no ¿Y por qué la vez se paró los dos? Ah, capaz se quedó uno sin combustible Sí, justo ¿Da la casualidad? Sí, madera Ah, por cierto, con el machete creo que podemos juntar esto Oh no, estas palmeras, acá estas cañas Tengo que tener machete Esas cañas, esta capa nomás Voy a buscarla porque la había dejado Eh, no la había dejado, lo tenía en el inventario Ahí, acá están ¿Se puede? No Ah, entonces no Vamos a montar algo Yo me quería hacer una caña con ruedas Mira, mira Tengo que buscar mis aletas Ni acá, papá ¡Ahí me come! Cruzó toda la isla apropiando Es 3 enero, eh Creo que está oculta, ¿no? Ah, mi aleta A tu casa, papá A tu casa, papá ¿Sabés cuánto te maté antes que vos? Un montón, verdad Me tendría que dar el logro de los 200, ya Parecito, ¿no? A ver A ver Uh Metal Encima vamos a necesitar una cuacidad de metal para borrear toda la porquería Primero vamos a hacer otro tanque de combustible Pins y manguetas Mira que hay más metal Bueno, al menos ahora pusieron el metal más fácil Antes el metal solo salía en la parte profunda, ¿no? Yo tenía que hundir por el costado de la isla No, no estáis No, no hay más metal acá abajo, ¿no? No Nunca fui hasta abajo, a ver qué hay ¿Abra abajo una isla? No, voy a morir a huevo Él está jugando. Acá le voy a meterme. A lo lejos veo una plataforma. Acá le voy a meterme. Corre ahora que no volvió el tío. ¿Qué son así? ¿Qué los llamas? ya está y si pica ahí apareció el tiburcio 13.000 una gamba tiene el otro cebo me cago en salmón me quedé sin tabla para colocarle el otro por favor cocinate rápido creo que hay cocinado ¿no? tiburón sí, sí tiburón sí no sé por qué hay muchos no sé si ve que está hablando bueno, está volando prende ese motor tú prendeste no sé por dónde vamos ¿estamos al lado? no puede ser ¿estamos? 500 parece que sí ¿también lo viste? sí y está en lo correcto ¿sabes? está bien y le pegaste rico bueno, falta madera único son los gorros ok, madera rebotó mal el gancho necesito otra lanza no tengo madera voy a hacer dos lanza voy a hacer dos lanza bueno bueno, bueno lo que carga por ahí ¿está atacando el bicho? ¿no sé? no, no mira lo que carga es una isla grande sí toma gracias es muy chino esmúsica y y y y y y y ¿Viste por acá? ¿Ve cómo viene? Te doy los ojos, ¿verdad? Eh, ¿y esto? ¿Qué pasó? ¿Es un fuerte? Ay, ya, hijo de puta. Mirá quién está arriba. ¿Quién? El que está volando, que no van a romper las bolas. ¿Por dónde entramos? Acá al costado creo que hay un muelle. Sí, sí, al costado ahí. A la parte de la izquierda. No, por acá el costado. ¿Acá? ¿Acá no? Ah, como quieran. No, ahí acá la izquierda tenemos. Apagalo. Lo que pasa es que tenemos los dos lados. No, mierda. Eh... Y... Ahora. Ahora te vas... Justo ahí. Bueno. Veamos acá. Veamos, veamos, veamos. Veamos, veamos, veamos. Voy a cargar agua. ¿Qué fue eso? Ah, el timo. Todo amigo, ¿no? Oh, boludo. Encima, el desierto te quitaba el techo porque le atacó el techo, boludo. Me conformo con que no le hagan daño al techo. ¿Dónde viene? A ver, acá está. ¿Dónde está? ¿Ah? Hijo de puta, pero si te digo. ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Toma! En toda la boca. ¡Vení, bocho! ¡Bajá, cagón! Ahí viene, no. Y... ¡Mierda! ¡Corre! No, van a solar las que me quedan. ¿Viene? Sí, ahí viene. ¡Corre! ¡Mierda! Más difícil. ¿Cómo pasemos flecha? Sí. A la realidad no, pero bueno. Yo soy feliz con que digo que sí. ¿Murió? No, muere, bojo. ¿Cuántas flechas le tenía que dar? Ahí viene. Bueno. Hicimos a hacer una flecha de piedra, por eso. ¿Está mordiendo? ¿Eh? No, pensé que estaba mordiendo. No, no. El bat. ¿Ahí viene? No tengo más. Y me pegó encima. Muy bueno. Vamos. Total, acá hay una cantidad de techitos. ¿No vas a llegar a estar? Usar. ¿Y esto qué? Coger objetos. Mirá, tornillo, tabla. Ah, mirá, puede abrir las cosas, güey. Acá hay por acá, hay para abrir. Ahí, mirá. No hay nada, encima. La tristeza. Una pobreza. No, no. Qué miseria, loco. Encima que estamos pobres. Hijo de tu madre. ¿Una vela? Cuerda y piedra. No hay nada, güey. Justo lo que necesitamos. Bueno. Este me gusta. Ve, una cebollita cocinada. Piedra y tabla. Ay, que viene, que viene. Ah, arriba de ese techito hay algo. Hay chatarro. Acá está, güey. ¿Ahí adentro ya entré? Sí, se nota, eh. Pero vos revisás los cajones. ¿Sí? ¿Hidra y tabla había? Ok, había más cajones. Había más. Hijo de tu pu. ¿Pero cómo entró? ¿Por la piedra? ¿Por la ventana? ¿Cómo llega ahí arriba? Ah, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene. ¿Cómo te hice el ole? ¿Te hice el quiero? ¿No podés? ¿Cómo te esquivé, papá? Esquivo, esquivo. ¿Qué? Y aquí vamos a subir. Acá hay una escalera más. Acá hay más cosas, boludo. Acá hay como una torre central. Acá hay... Acá hay... Acá hay... Acá hay... Acá hay... Tengo una. No, falta una flecha. Creo que me acuerdo. Y pensaba que estaba loco. Bien, juego está medio... Vale. Acá hay... Casi, casi, casi. Acá hay abejas y... Está complicado porque no... ¿Y eso? Hay tipo... No hace un pavo, eh. ¿Se podrán matar? ¿No sé? ¿No sé? Capaz que necesitamos la guerra... Ah... En esta isla tiene que estar el pez globo, eh. Yo me acuerdo que en esta isla fue donde me pico. ¿Cómo subo ahí de nuevo? Mierda. He caído vilmente. Sí, este se usa... Se necesita la red. Acá hay algo. Necesito un polvo explosivo. Ah, mirá. Ah, mirá. Una bicicleta. Vamos, envía agua. Qué buena que está. Ah, mirá puede seguir la manguera. Esta. Qué puta. ¿Dónde? Ah, acá hay un pez globo. Murió y me dio un logro, mirá. Mirá. A mí también me dio un logro. ¿Dónde está? ¿Dónde está vos? Abajo. Me caí. Ah, la concha. Con razón. Estoy en la torre tipo torre del medio que se conecta con todos los lados. Eh, abajo en el agua. Su puta. Me pega igual. Quiero pasar el puente de este acá. Tengo miedo. Bueno, pude pasar. ¿Qué me tengo que ir más? ¿Qué voy a hacer, hijo de mil puta? Tres piezas de tirolina. Tres piezas de tirolina. Uy, biocombustible. Que bien me viene. ¿Qué es esto? No, 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 no hay nada. Cuando me veas se va a cagar. No, no puede llevar más nada. Hay un cerdito Dos cerditos hay Necesito la tirolina Los grandes rastros en este nuevo marido sudor ¡Tú! ¡Ambí a Tungaroa! ¡Ambí a tu futuro! Bueno, voy a ir nadando hasta la balsa, qué sé yo, tengo que jacose igual Acá está la balsa Ay, ese ruidito que me encanta Por favor, seguí tirando Nooo, se va a llevar una parte Se la llevó o no No puede llegar Nooo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nooo, tengo un golpe por arriba de la rodilla Me duele una cantidad cuando la muevo Qué lindo que fue hoy andar en bicicleta Lo único que voy a decir Vivo por ahí Justo me da que Yo voy por la La 24 y cuando gira en la San Martín Perdón En la 28 Cuando gira en la San Martín A una cuadra A una cuadra se ponía en verde el semáforo Y tenía que darle con todo Y dije Nooo, nooo, no sean así ¿Eh? ¿Y le diste con todo? Y le diste con todo Pero qué dolor Qué dolor, qué pena ¿Para puta? Para vos ¿Esto qué? Batico plateado Bueno, vamos a tomarlo Ah, y sobra Anda a cagar Cuidado No sé si estoy dando de vuelta En los mismos Cosos O ¿Qué que doy? Quiero matarlo Está conmigo el pájaro El pájaro No, pájaro Pajero Mientras Planta de nuevo los árboles Mantenimiento Mantenimiento casil Mira si llegara hasta allá Hijo de puta Cómo te haría reventar Si se calla el castor se calla la vida Lo único que voy a decir ¿Estás preparado por más ASMR? ¿Eh? Más ASMR Por favor ay dios que hermosura por las deudas esto mejora la evolución no, que nos falta ¿qué es esto? redes enlatadas perfecto tenemos por hacer una red o sea, podemos enlazar un bicho si no, erramos claramente espectacular si queremos más necesitamos más ok hay la concha acá encontré unos cables ah, capaz que solo necesitamos una sola red por cierto anda acá en la costa hay más construcciones está lleno de construcción por otro lado a todo esto podremos matar un pez globo con la lanza ¿con qué lo mataste hoy? con flecha no me quería acercar yo voy volviendo yo también porque ya va haciendo ahora, ¿no? mirá que tenés más cable espectacular no, me caí uy, la concha una cantidad dice flecha de metal flecha de metal ahí está es que necesitamos pluma seguro para craftearla no tenemos pluma porque no hicimos ningún nido de pájaro ah, pará vamos a tirar esto tendríamos ahí está una flecha de metal tengo bueno, este lo matamos no, estoy escuchando al lado mira espectacular porque hoy me está agarrando ah, claro o sea, me mata y espectacular no, qué feo no es el pájaro ¿qué? es un chancho hay chancho, eh no sé lo que es en realidad me acaba una manguera hay que ir poniendo la manguera ahora me acuerdo para activar algo pero, ¿qué era lo que necesitamos para la la caída de avispa abeja y el pájaro de mierda ¿era hora que vaya con vos? ajajaja ah, no tú estás conmigo sí, pero yo estoy arriba tuyo ah, bien ¿era hora? ajajaja ¿lo ve? acá estoy yo mirá espectacular jajaja 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 naa, yo quiero el casquito a eso boludo ¿cómo va? jajaja 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 no, pero agarralo porque no tengo espacio ¿eh? bueno igual ahora el próximo que matemos el próximo pez globo que en realidad no me va a matar nosotros jajaja ah, hablando de flecha toma tengo flecha ahí te las tiras vení guacho vení jajaja esquivo, esquivo y te leo tu derecho el casco del pez globo me hace venidoso ¿dónde está? ¿so fue la mera? capaz de noche duerme si le pegaste el último flechazo no, hijo de puta ¿dónde está? ¿dónde está, boludo? ¿por qué? espero que vos salgas te odio ¿me tiene una bronca, boludo? o sea, en la otra isla me tenía una bronca a mí hicimos en la otra isla le pegué un flechazo y se quedó rebugio ahí viene doble, muerto espectacular puta casa mirá todas las plomos que veo uy, muslito para comer y mirá esto ¿dónde está? ¿tú fuiste? yo me estoy llegando a la balsa ah, a lo lejos a la izquierda yo estoy a tu derecha sí, menos que nada voy yendo voy nadando mientras por la duda hay un pez globo ay, voy a tiburón bah, ya me mordiste, enero ¿qué querés, te diga? ¿para qué te voy a decir que no? sí, sí me mordió bien mordido ¿ahí das? ahí, no sé mirá esto ¡espectacular! lástima que te quito la visión como la del tiburón ¡ah! ¡qué gana! no, toma hijo de puta vamos a poner las dos pastillas muslito bueno, veamos, veamos tomá, toma esto acá ya te queda tu casquito yo soy el águila calva lo que veo bueno la verdad que día bastante provechoso se puede decir ¿qué pasó? no no el casquito papá la piedra por acá cuesta habla por acá acaba de viajar los tornillos torniquetes encima chatarra y plástico ya el cofre está lleno sí sí, encima ¿qué pasó? ah, le vi yo le vi lo tiraste de vuelta, ¿no? sí qué peligro está re re blandito re cerca sí, pero podemos mover o modos los cofres uno más acá y listo no, no pero está bien es que está tan mal por acá bisagra por acá y chatarra no, no, no me la llevo nomás yo la verdad día espectacular todo redondito todo cuadradito mejor o todo triangular mirá, todos los pescados están casi cocinados falta uno perfecto tenía un hambre de moro está todo fríamente calculado nos vemos nos vemos hasta la próxima muchísima